Bien, así estábamos hablando un poquito de las situaciones zonales y más de San Andrés porque soy vecina de la zona. Es muy lindo el polo que están armando generalmente en esta zona en específico, que es en Perón. Pero sí, cuando no está y hay poco control a veces, que está más pasando al lado de Chancanab, que no está tan para el lado de adentro, en donde sí, definitivamente se complica para el peatón. Me encantó, de primera persona vecina de San Andrés entonces. Abrimos un poco la cámara porque tenemos visitas. Claro que sí, lo presentamos al señor Joaquín López Patterson, todo dorado, guapo de vacaciones. ¿Cómo estás, Joaquín? Qué lindo color que tomó Patterson, este se cuida, este es un color, cuidado, no está arrebatado como otras personas. Patterson es lindo, no se parla que tomes. Eso no lo podés decir vos, yo no lo voy a decir eso. ¿Cómo lo vas a decir eso? ¿Por qué no lo podés decir? Yo no podés decir que un hombre es lindo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que...? A ver, me ponés incómodo. ¿Qué es lo que ven tus ojos? Yo puedo decir que un hombre, puedo decir que es fachero, hasta ahí llegué. Yo puedo decirte que Fer es preciosa. Bueno, porque es para la mujer, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Uno, dos, dos, chicos. Es el pantino, me calienta. Ay, por favor. Bueno, Joaquín, contanos qué tal están las tendencias en la playa, ya que venís de allá. Acá estamos, primer bloque de moda del año de M20. Vamos a hablar un poco de los cuerpos del verano, ¿les parece? A ver. Vamos a hablar hoy en particular, vamos a hablar de dos tendencias muy importantes que obviamente atañen tanto a hombres como a mujeres. Cosas que vemos en la playa, cosas nuevas. Justamente lo hablamos con vos antes de comenzar. Durante el año pasan un montón de cosas con nuestro cuerpo. Y en verano, en la playa, es donde se empiezan a ver ese tipo de tendencias. Vamos a hablar un poco de los tatuajes, por ejemplo, que están súper de moda hoy en día. Que es lo que me llamó la atención y lo que vamos a tratar hoy. Los tatuajes en las mujeres, ¿sí? Tatuajes fuera de dimensión. Tatuajes que tradicionalmente, por sus dimensiones o su temática, eran exclusivamente de los hombres, ¿verdad? Acá tengo mi opinión. Tatuajes de calaveras. No da, no da, Paco. Vos lo bancás esto, mirá lo que... Son tatuajes... Miremos los tatuajes, María, mirá toda la espalda. Es medio mersa, ¿no? A mí me gusta analizar todo un poco desde el lado sociológico y desde el uso, ¿no? Esto tiene que ver con una liberación femenina que vimos y un cambio del rol de la mujer que vemos viendo hace... Tiene un par de tatuajes hermosos. Algo más. Vemos viendo hace varios años, ¿sí? Habla de una liberación, de una confianza de la mujer. Piensen que hasta hace muchos años los tatuajes tenían... había toda una connotación negativa. Tenían que ver con los piratas. A ver, este, tío. El otro tipo lo detiene el aceite de banco, pero este, este es un... es bastante... Bueno, en ese... Sí, habla de una mujer muy fuerte que no tiene miedo de mostrar su cuerpo. Al principio los tatuajes eran chiquitos, se los guardaban solamente para la intimidad, para vérselos ellas mismas, ¿sí? Hoy en día, al contrario, con esto de las redes sociales y de esta... Exposición, sería, ¿no? Esta exposición tan grande, los tatuajes exceden inclusive los escondios. ¿A vos te gusta? ¿A vos te gusta, Cuapo? ¿No? ¿Te parece un exceso? A mí, a mí, a mí en general y particularmente no es algo que me gusten los tatuajes en la mujer, ¿sí? Ninguno, ni chico, ni grande, ni detalle. No me encantan, pero es algo muy personal. La verdad es que es algo muy personal. O sea, me encanta que la persona haga lo que quiera. ¿Opinás que Candelaria Tinelli es un referente de una moda transgresora con lo que estamos viendo? Bueno, Candelaria Tinelli es uno de los ejemplos dentro de lo que es la Argentina más importantes. Ahí estamos viendo la foto. Ella realmente se ha tatuado absolutamente todo el cuerpo y lo ha hecho expuesto, lo ha expuesto en todos los medios. Fíjate cómo se pierde esta cosa en la intimidad. Inclusive, si ya estando vestida, ya le ves absolutamente todo, ¿sí? Claro, tiene los brazos, tiene manga. ¿Qué es lo que me elimina? Mucho, en todo el cuerpo no lo comparto, pero sí me gustan los tatuajes grandes. ¿Los grandes? Sí, yo tengo un par de tatuajes chiquitos. Sí, pero chiquitos. Nunca me he visto un tatuaje tan grande, ¿no? Pero sí, creo que... A ver, ponerte en la gama, no sé, una calavera, como bien en algunos casos. No, pero también depende cuál te pones. Pero hay, oye, a ver, muchos hombres que suelen utilizar calavera, y que yo ahora las mujeres también, es una calavera, ¿no? En el medio de la pierna, me parece ahí, una exageración para una mujer, no es delicado. Justamente, María, lo que vos decías tiene que ver con esto, que es lo que cambia. Estamos hablando de lo nuevo. Lo nuevo que es, mujeres con grandes tatuajes que ocupan mucho, dentro de su proporción, ocupan grandes espacios, y la temática también, ¿verdad? Calaveras, figuras que tradicionalmente eran masculinas. ¿Sí? ¿Y qué pasó con los hombres entonces? Si las mujeres se fueron para lo masculino, ¿qué le pasa a los hombres? Que vimos en la playa, mucho hombre depilado. Ya lo veníamos anticipando, ¿eh? Ya lo veníamos anticipando, nosotros siempre hablamos de estas cosas que pasan un poco en la sociedad, que pasan en el género, el hombre está muy estético. Graniza. Es decir, el hombre empezó recortándose ciertos vellos del cuerpo para prolejarse, y directamente hoy son los principales, uno de los principales usuarios de la depilación definitiva, de la depilación en su casa, de distintos métodos, cremas, maquinitas. Usan de todo, ¿no? Yo pensé que en un principio leía una nota que decían, yo me pongo cera, cera, decía por ahí el chico, yo me pongo cera, pero la dejé de utilizar porque se me encarnan los vellos. Claro. No te puedo... Una confesión, una confesión. A ver, a ver, a ver, a ver, quiero saber tu opinión. Se me encarnan los vellos. Sí, pero una, a ver, vos dijiste que te gustan... Yo le depilé el pecho a un amigo, por ejemplo, con cera. Todo. Pero porque levantaba la cara de sufrimiento del pibe, ¿no? Porque se lo hacía de favor. Pero no, está bien, pero... Sádica. A ver, a ver, a vos te puede gustar, porque hay muchas mujeres que le gustan los pechos depilados. Inclusive, en los estudios está que muchas mujeres exigen al hombre este tipo de... Todo lo que hace el hombre lo hace por el hombre, pero lo hace por la mujer, por el gusto de la mujer. Y depende, si es medio pollera, depende. No, en este caso hay una cosa muy de... Me lo piden mi novio, me lo piden mi novia que ando. Pero el hombre está predispuesto. Hay una predisposición actual que tiene que ver con una educación de... Che, lo hizo este, lo hizo el otro, lo hizo el otro. Se habla en la tele, lo estamos hablando en este momento. Sí, es difundido. Hay una preaceptación en la que uno puede probar o no. Si después te pica, te duele o de repente te sentís más cómodo, hay muchos hombres que sufren mucho el calor y el exceso de vello realmente... Si padecés un osito, yo lo entiendo. Ahora, si tenés poco de pelo, pa, qué sé yo. Bueno, también tiene que ver con estos cuerpos. Hay una estética corporal del hombre muy exigida, al igual que la mujer, de muchos, veo chicos muy chicos en el gimnasio, muy, muy chicos. ¿Y se depilan las piernas? A mí no me lo piden las piernas. Cuando uno depilan las piernas, la realidad es que los músculos se ven y se marcan mucho más. ¿Ah, sí? Se marcan. Yo ni me los veo en el mundo. Con mucho pelo, Mariano. Con pelo acá, en el carro de ese, ¿cómo es? Me tiran la peluca, Mariano. Es verdad. Bueno, entonces ya sabemos para la playa, mujeres con tatuajes muy grandes, que es la tendencia con todos los detalles que tuvo hablando Joaquín López Patterson. Y también entonces, hombres depiladitos, ¿eh? Yo sí, los apruebo, Mariano. Está muy bien. Gracias Joaquín López Patterson por toda la edad y bienvenido. Un placer, chicos. Ahora sí dejamos otro consejito para la zona norte, porque tenemos que contarle que Howard Johnson es la cadena que cuenta con más hoteles. Vayas donde vayas, siempre vas a encontrar un hotel Howard Johnson dispuesto a recibirte. Reserva ahora y disfruta las mejores promociones en cualquier punto del país y en todo el mundo. Muchísimas gracias, Howard. Bien, Mariano, tenemos entonces en vivo 21 a 52. Tenemos que volar al último corte de M20, porque a la vuelta tenemos los estrenos de cartelera con el señor Claudio Lojá. Tarantino, ¿qué pasó? Dale. Ya venimos. Tarantino, ¿qué pasó?